Bueno, contanos cómo fue la situación que se dio arriba. No, nada, subo arriba, abro la puerta, encuentro a una señora en su escritorio, no le digo nada, paso para ver si encontraba la jueza, abro la puerta. Cuando le estoy hablando al tipo que estaba en la computadora, un oficial de la policía se pone atrás mío y me ahorca, no me quería soltar, yo no me resistí, no nada, estaba parada, directamente me agarró de sorpresa. Si no salía mi papá ya me estaba quedando sin aire y él no me soltaba y mi papá le agarraba del brazo para poder sacármelo de encima y no, no lo hacía. Ahora obviamente pedimos su número de placa, su DNI y todo, porque habiendo una oficial mujer ni siquiera intentó hablar o decirme algo, directamente me atacó, se me tiró encima. Y lo que me dijo del juzgado de familia, que es la doctora Iglesias, que es la que me hace la mediación siempre con mis hermanos y con mi mamá, o sea la pedófila y el abusador, es que mañana se compromete a entregar un escrito de lo que va a ser para impulsar la causa, para ver qué es lo que pasa con mis hermanos, para la revinculación, a ver qué es lo que hace el servicio local, qué es lo que no, o sea no hizo nada, pero bueno, se compromete el día de mañana a entregar ese escrito. Si ella no entrega ese escrito y si esta causa no avanza, vamos a seguir con las marchas, vamos a seguir insistiendo con lo mismo, porque no puede ser que hace más de 8 años mi papá está pidiendo la tenencia y esté parada. Hace más de 4 años que yo vengo pidiendo a ver a mis hermanos en este juzgado, vengo a hacer puertas, nadie me quiere recibir. Es eso lo que viene pasando. No entendemos por qué tanta repercusión policial, porque en realidad nosotros vinimos a pedir una audiencia, que la señora jueza me pueda atender a mí y a mi abogada, cosa que no pasó, no me quisieron atender, se generó todo un disturbio entre policías, entre gente, todo acá adentro, todo porque la señora no me quiso atender, no me quiso brindar 5 minutos en una audiencia, pero bueno. Hace 4 años que Sasha viene peleándola sola y no tiene nada, entonces toda esta repercusión es para acompañarla, para que algo se salque y algo conseguiste. Sí, sí, conseguimos que esta señora se comprometa, pero bueno, yo viví todos estos años de los compromisos del Poder Judicial y no logré nada ni ellos hicieron nada, pero bueno, nos dieron hasta mañana, así que mañana veremos si esta señora de verdad presenta o no el escrito, qué es lo que se va a hacer, porque a ver, no puede quedar todo esto en la nada. Esta señora no puede seguir en su cargo haciendo nada, hace años que no hace nada, nada de lo que respecta con su trabajo. Entonces también, al igual que la fiscal Dayarena, le va a tener que caber el juicio político, que es lo que vamos a exigir y vamos a ir por su cargo. A continuar la lucha. Sí, sí, como siempre, y acompañando a todas las mamás y a todas las víctimas, ya sea de abuso o de violencia, que se acerquen, que reclamen, que no puede ser que tengamos todavía estos funcionarios en el Poder Judicial.